¡Wow! ¡Me veo bien! ¡Oh! ¡Hola! ¡No te había visto! ¡Oh! ¡Wow! ¡Me lo dicen siempre! ¡Oh, vaya! ¡Ay, no! ¡Estoy mareado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pie grande! ¡Debo escapar! ¡Wow! ¡No olvides tus lentes! ¡Vean esto, chicas! ¡No puede ser! ¡Estas cuantimedias valieron la pena! ¡Yo siempre me veo bien! ¡Qué loca historia, ¿no? ¡Eso me recuerda! ¡Sí! ¡Kevin quiere que vaya a una fiesta! ¡Tienes que ir! ¡Ojalá Kevin me invitara a una fiesta! ¡Bailaría mucho en sus brazos! ¿Puedo ir también? ¡Pero así no! ¡Oh! ¡No tengo maquillaje! ¡Yo te cubro, Ava! ¡No hay maquillaje que yo no tenga! ¡Cambiemos tu imagen! ¡Sí! ¡Ok! ¡Pero tengo lo mío aquí! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es mi brocha! ¡Bonita, ¿no? ¡Ah! ¡Es interesante! ¡Me gusta usar lápices! ¡El contorno transforma mi cara! ¡Aunque parezca raro primero! ¡La frente está lista! ¡Ahora un tono claro! ¡Esto es crucial! ¡Parece pintura facial, ¿no? ¡Y ahora la parte de la mezcla! ¡Ves! ¡Funcionó! ¡Guau! ¡Quiero intentarlo! ¡Bajo los pómulos, eh! ¡Despacio con eso! ¡Sí! ¡Bajo los ojos! ¡Estás demasiado entusiasmada! ¡Ahora mezclo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Guau! ¡Debes practicar tu técnica! ¡Me veo fabulosa! ¡Vamos! ¡Supongo! ¡El agua está caliente! ¡Así que tomaré mi sopa! ¡Ah! ¡Lo esperé todo el día! ¡Mmm! ¡Bueno y reconfortante! ¡Veamos qué hay en televisión! ¡Mmm! ¡Otra cosa! ¡Hola a todos! ¡Conozcan mi nuevo hogar! ¡Vengan! ¡Mi sala de fiestas! ¡Tiene DJ las 24 horas! ¡Oh! ¡Un DJ! ¡Seguro es divertido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi televisor falla de nuevo! ¡Vamos! ¡Y esta es mi oficina con mi nueva computadora! ¡Y mi rueda! ¡Soy la mejor! ¡Cuando busco relajarme, adoro tomar un baño! ¡Wow! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Caliente! ¡Y para irme a la cama, me cubro con mi dinero! ¡Rayos! ¡Debo dejar de ver esto! ¡Ojalá mi vida fuera así de genial! ¡Voy a limpiarme porque estoy cubierto de sopa! ¡Quiero bombas de baño que hagan burbujas! ¡Sólo puedo frotarme con la esponja! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Y ahora se cayó el jabón! ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Regresa aquí! ¡Oh! ¡No dejo de pensar en las coloridas bombas de baño! ¡Espera! ¡Espera! ¡Creo que tengo una gran idea! ¡Toma un tazón vacío y luego un poco de bicarbonato! ¡Vierto al tazón! ¡Eso basta! ¡Y ahora un poco de ácido cítrico! ¡Y aceite de coco! ¡Mmm! ¡Huele bien! ¡Ahora a mezclar todo! ¡Este polvo se desmorona un poco! ¡Aquí vamos! ¡Tengo mi tazón grande y otros pequeños! ¡También colorante! ¡Porque quiero que sean bonitos! ¡Uf! ¡Es difícil mezclar! ¡Tengo que seguir! ¡Una bandeja de silicona! ¡Tampoco olvido mi gran tazón blanco que usaré en su molde! ¡Recogeré el polvo con esta cuchara! ¡Bien! Agrega un poco de los colores. ¡Y luego cubro con más polvo blanco! ¡Muy bien! ¡Y ahora un poco más! ¡Rocío la parte superior con un poco de spray antiséptico! ¡Ahora lo saco del molde! ¡Bien! ¡Mi bomba de baño de nubes está lista! ¡Y es aún mejor porque la hice yo! ¡Hora de probarla! ¡Uh! ¡Cuántas burbujas y efervescencia! ¡Oh, mira! ¡Los colores del arco iris! ¡Tantos colores me hacen tan feliz! ¡Qué bueno que derramé mi sopa! ¡Qué gran día! ¡Sé que tengo un asiento en primera fila! ¡No es Kevin el tipo más soñado de todos los tiempos! ¡Bien! ¡Ahora es mi momento! ¡Hola, Kevin! ¿Qué estás leyendo? ¡Ehm! ¡Kevin! ¡Espérame! ¡Ese libro es bastante bueno, eh! ¡Yo lo sabría! ¡Los gemelos del libro! ¡Ehm! ¡Sí! ¡Solo voy a moverme hacia aquí! ¡Me odia! Espero que mi pelo siga estando bien ¡Tal vez solo necesitemos más en común! ¡Hora de una pequeña acción de cambio de imagen! ¡Ves este marcador! ¡Usa su tinta para colorear la máscara de pelo! ¡Luego, mézclalo muy bien! ¡Entonces está listo! ¡Puedes hacerlo con varios colores! ¡Con guantes, aplícalo en una sección del cabello! ¡Luego, envuélvelo en papel de aluminio! ¡Hazlo con todo el pelo que quieras! ¡Y ahora, a esperar! ¿Lista para la gran revelación? ¡Qué genial! ¡No se necesita un salón de belleza! ¡Es fabuloso! ¡Sí! ¡Oye! ¡Te has teñido el pelo! ¡Supongo que tenemos más en común de lo que pensaba! ¡Amo pintar! ¡Es tan relajante y maravilloso! ¡Ahora este color rosa! ¡Es bonito! ¡Oh! ¡Tengo un mensaje! ¡Veamos! ¡Uuuh! ¡Una fiesta arcoiris! ¡Esta noche! ¡Genial! ¡Ok! ¡Buscaré algo apropiado! ¡Ups! ¡Pincel! ¡Muy bien, guardarropa! ¿Qué tienes? ¡Oh! ¡Esto no está bien! ¡No tengo nada colorido! ¡Bueno, ¿qué hago? ¡Quiero ser como un arcoiris! ¡Oh! ¡Espera! ¡Mis pinturas! ¡Son súper coloridas! ¡Haré algo con ellas! ¡Soy una genio! ¡Bien! ¡Hora de un arcoiris! ¡Tomaré pinturas y pinceles! ¡Haré ambos colores a la vez! ¡Pondré colores en mis ojos! ¡Voy a cambiarlos en la parte de abajo! ¡Luce genial! ¡Pero es una fiesta arcoiris! ¡Falta color! ¡Usaré un pincel más grande para esto! ¡Con estos colores estoy lista para seguir! ¡Aquí vamos! ¡Bien! ¡Sigue esta máscara verde! ¡Muy divertida! ¡Cuido que el color quede en mis pestañas! ¡Ya sé! ¡Un poco de color de cejas! ¡Naranja! ¡Debo darles forma! ¡Se empieza a ver genial! ¡Aquí vamos! ¡Solo un poco más! ¡Listo! ¡Y ahora algo más! ¡Ay, Dios! ¡Estas pecas azules son tan hermosas! ¡Ojalá pudiera tenerlas siempre! ¡Bien! ¡Terminé con mi maquillaje arcoiris! ¿Y eso? ¡Cuántas luces! ¡Wow! ¡La fiesta arcoiris! ¡Vaya! ¡Tu maquillaje es increíble! ¿Lo hiciste tú? ¡Es divertido! ¡Gran elección para esta fiesta! ¡Oh, Dios! ¡Estoy cansado! ¡Pero todavía tengo mucho trabajo por hacer! ¡Menos mal que tengo mi café! ¡Oh! ¡Caray! ¡Quizá tome una pequeña siesta! ¡Hurra! ¡Es hora de maquillarme antes de la escuela! ¡Tengo mis cosas y pondré mi espejo aquí! ¡Oh! ¡Oye, papi! ¡Despierta! ¡Oh! ¡Wow! ¡Estaba tan cansado! ¿Qué? ¡Oh! ¡Tienes algo en la cara! ¡Mira! ¿Ves? ¡Oh! ¡Qué demonios! ¡Déjame sacarme esto! ¡Oh, no! ¡Mira estos círculos debajo de mis ojos! ¡Me veo horrible! Bueno, tal vez esto pueda ayudar. ¡No! ¡Oh! ¡Tal vez esto! ¡Espera! ¡Sé lo que ayudará! ¡Ven aquí! ¡Planta de aloe! ¡Necesito que ayudes a papá! ¿De verdad crees que va a funcionar? ¡Claro! Primero necesito abrir la hoja. Todo el gel y las cosas buenas del interior se deslizarán directamente a la licuadora. Y luego necesitaré un poco de agua. Eso debería ser suficiente. Y sacaré la hoja. Es hora de mezclar el gel y el agua. Así es suficiente. Necesitaré este contenedor. Ahora puedo verterlo dentro de este pequeño agujero. ¡Me detendré! ¡No quiero llenarlo en exceso! Muy bien, ahora lo pondré en el congelador. Le daré unos minutos para que se congele. Me pregunto qué más debo hacer hoy. ¡Oh! Debería ser suficiente tiempo. Está listo para usar. Aquí voy, papá. Mira lo que te hice. Un gel de aloe congelado. Aquí, tómalo. Tienes que frotarlo en tus ojos. Sigue, no te detengas. Está funcionando. Lo sé. Ahí, ¿ves? Hizo que el círculo oscuro desapareciera. ¡Wow! Esto es súper impresionante. Tengo que usarlo en mi otro ojo. Realmente me gusta lo fresco que se siente mi piel. No puedo creer que hayas hecho esto tan fácilmente. Realmente me salvaste hoy, hija. Tengo que correr. Oye, lo siento. Llegué tarde. ¿Cómo estás? Terrible. No he dormido en días. Me veo espantoso. Oh, entonces tienes que probar esto. Mi hija me lo hizo. Déjame mostrarte. Solo debes frotarlo debajo de tus ojos. Oh, wow. Eso se siente espectacular. Gracias. Puedo recuperar el control ahora. ¡Ah! Todo se empapó. ¡Qué desastre! ¡Mira mi pelo! ¡Y mi maquillaje! ¡Wow! Sí que está lloviendo allá afuera. Lo bueno es que recordé mi paraguas. ¡Ay! ¡No es justo! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te pasó? El clima lo arruinó todo. Sí. Tu pelo necesita de algo de ayuda. Oye, espera un segundo. Creo que me dio una gran idea. Mira, el secador de manos por ahí. Pon tu cabeza ahí abajo. Esto funcionará por completo. Confía en mí. Bien, es todo. Deja que seque tu pelo. No puede ser. Arregló mi pelo por completo. ¿Ves? Te lo dije. Me siento mucho mejor ahora. Eso parece realista. Espero que funcione. Aquí vamos. A verme profesional. Hola, vine de visita. Ok, pero conoces las reglas. Sin maquillaje. Oh, lo sé. ¿Qué es eso? Dime. Son paletas. Ok. Se ven deliciosas. ¿Qué das una? ¿Y mis modales? Gracias. Son deliciosas. ¿Quieres el resto? Llevo esta para Annie. Sí. Vete ya. Sí. Hola. Mira lo que tengo. Una paleta. No, no te la comas. Mira adentro. Vaya, espalda de uñas. Mejor que una paleta. Solo ayudando. Vaya, este color es genial. Me queda bien. Me gusta mi dibujo. Es adorable. Me encanta. Hola, nerds. Hola, Mandy. Hola. ¿Ven algo diferente? Guau. ¿Son de verdad? Quería ponerme tinta. Y hay más. Mi piel es un lienzo. Eres tan genial. Váyanse. Tengo una reputación. ¿Qué le sucede? ¿Y todo ese ruido? Quisiera ser popular. ¡Oh, qué triste! Debo ayudarla. Podría con esto. Quita la tapa a un marcador. Corta con cuidado parte de la punta. Una vez que termines, quita otra sección de esta manera. Sigue hasta formar un corazón. Es perfecto. Mandy se cree tan buena onda. Tal vez pueda ayudar. ¿Qué? Prueba con tinta fresca. ¿De qué habla? Un momento. ¡Ya entiendo! Guau. Pongo el marcador en mi piel. Como un tatuaje. Pero no es permanente. ¡Se ve bien! Guau. Amo tus tatuajes. Pero yo también tengo tatuajes. ¡Sí! ¡Lo hicimos! Digo, silencio. Psss. Ven aquí. Rápido. Mira esto. Será nuestro secreto. ¡Shh! ¡Qué gran fiesta! ¡Oh, es tan lindo! Oye, amo tus pasos. ¡Dios mío! ¿En serio? ¿Qué tiene ella que yo no? Debería sacudir más mi cabello. Eres buena bailarina. ¿Por qué no funciona? Es injusto. No es mi culpa. Mi cabello no es tan largo. ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? Ojalá tuviera tu cabello. ¿Esto? Es el estilo. Te ayudo. Primero soltemos tu cabello. Lo pondremos más arriba. Haremos una cola de caballo. Levantamos los lados. Usa otro lazo para sujetar tu cabello en torno a la cola. Lo aseguramos en su lugar. Este es un buen look. ¿Qué piensas? No puede ser. ¿Es mi cabello? Gracias. Eres la mejor. Vamos a bailar. Oye, volviste. Vaya, qué gran noche. ¡Mueve ese cabello! Chicas, cuidado. ¿Qué? Este peinado es fantástico. Me pregunto si podría conseguir rizos. Vamos a averiguarlo. Aquí voy. Un mechón a la vez, ¿no? No es tan difícil. Pero ¿cuándo debo sostenerlo? Ok, aún aguanto. ¡Sí! Oye, chica, ¿qué haces? ¿Huele a pan tostado? Tu computadora se congeló. Lo tengo. Calma. Tu pelo. Sé lo que hago, ¿ok? ¿Qué? ¿Sí estaba congelada? Aquí huele mucho a humo. Sí, como sospechaba. Volverá a crecer, descuida. ¿Qué es esto? Pompis la abuela. Hola. Hola, abuela. ¿Por qué tienes calcetines ahí? Para mis rizos. ¿Sin calor? Solo toma un viejo calcetín. Miren, chicas. ¿Cómo no sabía esto? Qué raro. Espera a ver esto. Es bonito. Adiós, abuela. Te quiero. Bueno, debería probar ese truco. ¿A dónde vas? Usemos el truco de la abuela. Está bien. Sé gentil, ¿ok? Sin calor, sin quemaduras, nena. Y se enrolla hasta arriba. Luego anuda el calcetín. Y eso es todo. Pon tantos como quieras. Se siente muy divertido. Y ahora espero, ¿no? ¿Qué? ¡Ya este día! ¡A probar estos rizos! Bien, estoy lista. Esto será épico. Se ve bien hasta ahora. ¡Wow! ¡Hola, rizos! Este truco es oro. No lo creo. La abuela tenía razón. Incluso rebotan. ¡Mira! ¡Mi abuela! ¿Probaste mi truco de los rizos? ¿Eres tú? ¿Desde cuándo te pintas el pelo? Su cabello es más genial que el mío. Estel y una vela. La alegrarán. No puedo creer que haga esto. ¡Sí! ¡Un pastel de cumpleaños! ¡Mi deseo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bla, bla, bla! La intención es lo que cuenta. Ok, eso fue todo. Las cosas que hago. Ridículo. No es como antes. Ok, ¿qué tenemos aquí? Parece estar bien. Pero algo no es correcto. Tal vez si lo abro, veamos qué es. Oh, un oso de peluche. Es lindo. ¡Y eso me enoja! ¿Es para mí? ¿Abriste mi regalo? ¡Eres malo! ¡Oh, es tan suave y tierno! ¡Por fin tengo un amigo! ¿Qué es esto? No es mío. ¡Wow! Tienes pestañas increíbles. ¡Espera! ¡Qué cumpleaños! ¡Se siente bien! Y ahora la otra. ¡Qué diferencia! ¡Qué gran juego! Fue difícil. Estoy agotada. Era un buen equipo. Pero fuimos mejores. Totalmente. ¿Viste mi tiro? ¿Qué haces? No puedo quitarme esta panda. ¡Au! ¡Me arranqué el pelo! Esto va a doler. Espera. No tan rápido. Prueba con aceite. Ayudará, lo juro. Espera. Veamos. Rociamos sobre la banda. Y luego hacia abajo. Las bandas salen fácil. Mi cabello es suave y huele bien. Como un acondicionador. ¡Oh! No olvides esto. Ok. Voy a casa. Adiós. Adiós, Sofía. ¡Wow! ¡Uh! Eso tiene que doler. ¿Pido ayuda? Estoy bien. Me quedo aquí. ¡Au! Mejor me lavo las manos. Me gusta cómo huele este jabón. ¡Diablos! Es tan resbaloso. Te atrapé. ¿Qué? ¿Es en serio? Oh, vamos, jabón. Necesito que te quedes quieto. Ya no más resbalones. Vamos, ¿cómo pasó eso? Ok, debe haber algo que pueda hacer. La jabonera. Claro. Y adentro, jabón. Este es tu nuevo hogar. Cielos. Oye, ¿qué diablos? Se derritió todo. Es muy asqueroso. ¡Ew! Detesto esto. Asco. Ni siquiera quiero usarlo. Está bien. Solo conseguiré otra barra. Pero si la pongo ahí, solo se volverá asquerosa. Piensa, Jennifer. Piensa. Oh, eso podría servir. Hora del viejo y confiable pegamento caliente. Un lindo rectángulo con una brecha hacia el lavabo. Y necesito agregar algunos carabatos también. Justo así. Perfecto. Hora de lavar mis manos. Las barras nuevas de jabón son lo mejor. Y ahora el jabón puede reposar justo aquí. ¡Funciona! El agua se está drenando. Ahora el jabón no se pondrá asqueroso o resbalará hacia el lavabo. ¡Problema resuelto! Está encendido y este conjunto sí que está genial. Pero dejé lo peor para el final. ¿Por qué es tan difícil poner mi delineador? No puedo. ¡Elsa! ¿Qué? Uh, problemas delineando, ¿eh? No se diga más. Tendré esto listo pronto. No parpadees mucho, ¿ok? Uh, cosquillas de nariz. ¿Elsa? Pensé que iba a estornudar. Falsa alarma. Bien. Ay, me pregunto qué me hizo saltar. Qué extraño. No sabía que tenías flores. Ay, no. Mis medicinas de alergia. Y ya no estornudaré. Ya me siento mejor. Mírame bien, ¿ok? Mi mano ya no está firme. Gira. Terminado. Se ve bien. Debo atender esto. Tengo miedo. ¡Oh! ¡Ah! Debo quitarme esto. ¿Y mi desmaquillante? Que me ayude. Ok. Uh, al fin me veo como yo de nuevo. Pero aún debo maquillarme. Esta medicina... La tomaré. Solo una pequeña línea de plástico. Pegamento. Y un palito. ¡Qué bien! Empecemos ahora, ¿ok? Cuida que esté seco. Y es hora de aplicar. Deposita el color en esto. Y antes de que se seque, presiónalo junto a tu ojo. ¡Wow! ¡El ala perfecta! Rellena el resto por tu cuenta. ¡Hola, preciosa! Nunca me evita un feroz. ¡Wow! ¡Mira! ¡Wow! ¡Mira esa pulsera! ¿Qué? ¿Esta reliquia? Es pesada por los diamantes. Linda. Voy a mover mi cabello. ¿Te gustan mis pendientes? ¡Wow! Impresionantes. Estoy celosa. Bueno, mira esto. Impresionante, ¿no? ¿Es todo? Bueno, mi sonrisa es millonaria. No lo creo. ¡Oh! ¡Ya sé! Ya verá. ¡Joyas en mi pelo! ¿Cómo está, Luna? ¡Vamos! ¿Eh? ¡No debía reír! ¡Ay, no! ¡Se cayó! ¡Es tan vergonzoso! ¡Ve esto! ¡Vaya! ¿Y eso? Pones joyas en tu cabello. ¡Fácil! Hay diferentes colores. ¡Wow! ¡Increíble! Lo sé, ¿verdad? Amo este estilo. Pero, pero... ¡Mi pelo es aburrido! ¡Wow! ¡Hay mucho brillo aquí! ¡No veo nada! ¡Mis ojos! Así es mejor. ¡Niñón! Sabes tan bien, señor Sandía. ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy cansada! ¡Hola, hermanito! ¡Hola! ¡Estoy jugando! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué? ¿Por qué me gritas? ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Mira mi cara! ¡Esto es horrible! ¡Oh! ¡Mi espejo! ¡Pareces un monstruo! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira lo que has hecho! ¡No puedo creerlo! ¡Lo siento! ¡Me asustaste! ¡Me voy de aquí! ¡En serio! ¡No puedo creer que haya dejado el desorden para que yo lo limpie! ¡Realmente no es así como quería pasar mi mañana! ¡Espera un segundo! ¿Esto es un aloe? ¡Puede ayudarme totalmente con mi problema de piel! ¡Muy bien! ¡Pelaré esta hoja de aloe! ¡Y luego sacaré la parte pegajosa del medio! ¡En la licuadora va! ¡Es hora de batirla! ¡Oh! ¡Míralo! ¡Todo picado y pegajoso! ¡Y ahora también se está volviendo espumoso! ¡Muy bien! ¡Eso debería ser suficiente! ¡Y ahora solo verteré en un tazón! ¡Tengo esta máscara y la dejaré caer en la mezcla! ¡Hace falta un poco de agitación rápida y ahora está lista! ¡Aquí vamos! ¡La máscara está lista para usar! ¡Voy a poner esto en mi cara! ¡Oh! ¡Es agradable! ¡No debería tomar mucho tiempo! ¡Hola! ¡Volví! ¡Sigue siendo monstruo! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan ridículo! ¡Qué dicho raro! ¡Pero oye! ¡Mi piel se siente suave como la de un bebé! ¡Voy a poner esto justo en su cara! ¡Corre! ¿Hay algo mejor que un gran perro caliente con ketchup? ¡Sólo el suficiente sabor para mí! ¡Lo tomaré! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Bastante! ¡Más asqueroso! Ahora, ¿dónde estaba yo? ¡Está listo! ¡Ven con mamá! ¿Qué fue eso? ¡Mi camisa! ¿Cómo has podido hacer algo así? ¡Fue un accidente! Déjame intentar arreglarlo. ¡No! ¡No llores! Eh... No sé. ¡Ajá! ¡Lo arreglaré! Está bien, intentémoslo. ¿Ves cómo el marcador se filtra en el agua? Aquí es donde entra la botella de spray. ¿Preparado? Esta camisa arruinada va a tener un cambio de imagen. Retuércela con un tenedor así. Luego, agrúpala con las manos. Ahora, envuélvela con bandas de goma. Y rocíala con tu agua de color. Usa diferentes colores para que sea interesante. Haz cada sección con un aerosol diferente. ¡Parece que ya está hecho! ¡No! Contempla tu obra maestra terminada. ¡Se ve incluso mejor que antes! ¡Ni siquiera se ve la mancha de ketchup! ¡Te quiero, amiga! ¡Fue mi plan todo el tiempo! ¡Si ella hubiera subido al avión! ¡Vaya! Espero que esté lista. ¿La cita era hoy? ¡Vaya lío! ¡Adam no puede ver mi casa así! ¡Tengo que limpiar de inmediato! ¡Ya casi! ¡Vete polvo! ¿Qué hace ahí? ¡Ups! ¡Qué bueno que mi cabello luce bien! ¡Ya voy! ¡Hola, Adam! ¡Pasa! Estaba sentada esperándote. ¿Un traguito? ¿Y hablamos? Bueno, ya me voy, ¿ok? ¡Gracias por venir! ¡Te veo luego! Linda casa. ¡Uf! ¡Eso fue intenso! ¡Ah! ¡De vuelta al sofá! ¡Pulpí! ¡Que empiece la maratón! ¡Vaya qué alivio! ¿Qué está pasando allá arriba? ¡Quítamelo! ¡Dulce alivio! ¡Wow! ¡Eso dego a una marca! ¿Cómo se supone que debo cubrir esto? ¿Un poco de maquillaje? ¡Tadá! ¡Qué? ¡Uf! ¿En serio? ¡Ay, caray! ¿Qué? ¡Tienes ojos, ¿no? Tranquila, yo te ayudo. ¿Ves? ¡Dame eso! ¡Buena suerte! No necesito suerte. Solo algo de flujo de aire. ¡Ajá! ¡Wow! Bastante genial, ¿verdad? Espera. Realmente está creciendo. ¡Basta! ¡No! ¡Es demasiado grande! ¡Ay! ¿Dónde estamos? No es mi culpa. ¡Hola! ¡Es hora de transformarse! ¿Qué hacemos? Permítanme explicar. ¿Lo entienden? ¡Interesante! ¡Empiecen ya! ¡Lo olvidé! Necesitan algunas cosas. ¡Uh! ¿Puedo? ¿Sí? ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Veamos! Bueno, ahora estoy aún más confundido. ¡Lo mismo dije, amigo! ¡Qué raro! ¿Vaselina? ¿Remolachas en polvo? Tal vez pueda preparar algo. Pero va a requerir algo de trabajo. Empezaré derritiendo esta vaselina. Aquí tiene el polvo de remolacha. ¡Qué bonito color rojo! Ahora lo mezclaré todo junto. Esperaré hasta que se convierta en una pasta. Ahora el líquido. ¡Excelente! Ahora solo necesitamos un poco. Sí, solo una pizca, ¿ves? Luego lo pondré en un contenedor de lápiz labial. Y entonces es hora de enfriarlo. ¡Mira lo que hice! ¡Es lápiz labial real! ¡Uh! ¡Se siente bien! ¡Mmm! ¿Qué piensas? ¡Oh! Puedes usar un poco más. ¡Más es mejor! ¡Oh! ¿Más? Puedo hacer eso, supongo. ¡Mejillas sonrojadas sin camino! ¡Arriba! ¡Y bien! ¡Espera un minuto! Todo mejorará al difuminarlo, ¿ves? ¡Eso brilla, bebé! ¡Oh! ¡Mi turno! ¿Qué tengo? ¿Ah? ¡Qué confuso! Ok, piensa, piensa. Las cerezas son lindas. Mmm, sigo pensando. ¿Ah? ¡Espera! ¡No puedo comer esto! ¡Lo necesito! Es naturalmente rojo, ¿ves? ¡Hola, lindo puchero! También puedo usarlo como rubor. ¡El otro lado! ¡Muy bien! Vamos a mejorar las cosas. ¡Uh! Es hora del delineador. ¡Listo! ¿Acaso no fue fácil? ¿Te gusta? ¡Oh! Se ve muy bonito. Pero más... ¡Picante! Yo... ¡Ah! Ok. Entonces, ¿qué sigue? ¿Listos para su próximo desafío? Hagamos algunas pecas. ¡Vamos! ¡Wow! Mira todo lo que hay aquí, ¿ves? ¡Wow! Es bastante loco. ¿Sí? ¡Mío! De ninguna manera. Yo lo vi primero. ¡No es cierto! ¡Espera! ¡Basta! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Ok! ¡No! Yo elijo primero. Oye, ¿qué hay debajo de esto? Esto va a ser divertido. ¡Deliciosas pecas! ¡Allá voy! Solo sumergiré las cerdas. Y ya es un sello de pecas. No tienen que ser muchas. ¡Perfecto! ¿No son adorables? ¡Amazing! Ahora el otro lado. ¡Todo listo! ¡Ahora mi dulce recompensa! ¡Como sea! ¡Me dejó el brócoli! ¿Qué hago con todo esto? Aunque puedo trabajar con lo que tengo. En realidad, esto podría funcionar. ¡Se siente bastante bien! ¿Quién sabía que el brócoli podía hacer esto? ¡Uf! ¡Es genial! ¿Alguien pidió pecas nuevas? ¡Oh! En realidad... ¡Mmm! ¡Sí! ¡Sigue siendo brócoli! ¡Bua! ¡Espera! ¿Quieres echar un vistazo? ¡Guau! ¡Nos vemos bien! ¡Lo sé, ¿verdad? ¡Esta escuela nueva es linda! ¿Son tampones? ¡Qué es tan gracioso! ¡Oh no! ¡No puede ser! ¡Adiós a un nuevo comienzo! ¡A menos que tome el control! ¿Sabías que los tampones pueden usarse para hacer unos preciosos rulos? ¡Además tienen el tamaño perfecto! ¡Atalos y espera! ¿Ves? ¡Fabuloso! ¡Wow! ¡Fue increíble! ¡Qué bueno que traje montón! ¡Probemos! ¡Para tu nariz que moquea! ¡Nada como la ropa nueva! ¡Te hace sentir como una persona diferente! ¡Pero estas prendas viejas pueden ser traicioneras! ¡No! ¿Ves lo que quiero decir? ¿Ahora qué? Menos mal que tengo otro par Intentémoslo de nuevo ¿De acuerdo? ¡Con calma! ¡Despacio! ¡No! ¡No! ¡No puedo tener tan mala suerte! ¿Qué pasa con este par? ¡Din, din, din! ¡Tenemos un ganador! ¡Oh! ¿Qué les pasa, uñas? ¡Oh! ¡Me rindo! A ver estas cosas, viejas ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Desde ya es un no! ¡Estos agujeros son enormes! ¡Oh! A mí gustarme En fin Aguardaré irnos ¿Qué más hay por aquí? ¿Flores frescas? ¡Perfectas para dárselas a mi almorcito! ¡Mira esa hermosa cara! ¡Son mías! ¡Esta gente debe ser rica! ¡Oh! ¡No estoy solo! ¿Por qué todas esas lágrimas? Mis calcetines se siguen rompiendo Por culpa de estas tontas uñas ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? Tengo unas perfectamente buenas ¿Ves? Todas tuyas ¡Pero mis dedos! Pues ponte guantes ¡Atrápalos! ¿Guantes? ¡Claro! ¡Gracias! ¡Oye! ¡No se corren! ¡Se deslizan súper suave! ¡Incluso puedo jalarlas! ¿Ves? ¡Gracias! ¿No lucen fabulosas mis piernas? ¡Este ladrón sabe lo que hace? ¿Sabes qué? Son casi tan bonitas como tú ¡Oh, gracias! Eh, espera un momento ¡Oh, oh! ¡Hora de irse! ¡Vuelve aquí! ¡Hola, Gina! ¡Mira cómo me queda! ¡Lindo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Súper bonito! Bueno, se me abrió el apetito caminando hasta aquí Así que ¿Algún chisme divertido? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira este bolso! ¡Y este también! ¡Oh, no! ¡Mi falda! ¡Estoy cubierta de té! ¿Cómo puedes ser tan torpe? ¡Perdón! ¡Déjame ayudarte! ¡Oh! ¡Estoy muy torpe hoy! ¿Toma? ¿Qué? ¡Gracias, supongo! ¡Ah, espera! ¡Ya sé! ¿Qué? ¡Dame tu falda! Ok ¿Si insistes? Ahora mira la magia Ponla en un tazón con un montón de bolsas de té Luego vierte agua hirviendo ¿Ves cómo sale el color? Asegúrate de que esté sumergida por completo y déjala por un día Entonces tendrás una falda nueva ¿Qué te parece? ¡Toma! ¡Es aún más linda que antes! ¡Oh! ¿Quién es esa diosa? Haré mi entrada ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Qué loca historia, ¿no? ¡Eso me recuerda! ¡Sí! ¡Kevin quiere que vaya a una fiesta! ¡Tienes que ir! ¡Ojalá Kevin me invitara a una fiesta! ¡Bailaría mucho en sus brazos! ¿Puedo ir también? ¡Pero así no! ¡Oh! ¡No tengo maquillaje! ¡Yo te cubro, Ava! ¡No hay maquillaje que yo no tenga! ¡Cambiemos tu imagen! ¡Sí! ¡Ok! ¡Pero tengo lo mío aquí! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es mi brocha! ¡Bonita, ¿no? ¡Ah! ¡Es interesante! ¡Me gusta usar lápices! ¡El contorno transforma mi cara! ¡Aunque parezca raro primero! ¡La frente está lista! ¡Ahora un tono claro! ¡Esto es crucial! ¡Parece pintura facial, ¿no? ¡Y ahora la parte de la mezcla! ¿Ves? ¡Funcionó! ¡Guau! ¡Quiero intentarlo! ¡Bajo los pómulos, eh! ¡Despacio con eso! ¡Sí! ¡Bajo los ojos! ¡Estás demasiado entusiasmada! ¡Ahora mezclo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Guau! ¡Debes practicar tu técnica! ¡Me veo fabulosa! ¿Vamos? ¡Supongo! ¡Un símbolo de mi amor, cariño! ¡Ah! ¡Me gustaría tener un novio! ¡Así también recibiría regalos! ¡Oh! ¡Otro poema! ¡Sí! ¡Tan lindo! ¡Como quieras! ¡Oh, hola! ¡Oye! ¡Mírame a mí, por favor! ¡Estaría tan feliz si yo fuera su novia! ¡Oh, qué lindo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oye! ¡No soy invisible, ¿sabes? ¡Wow! ¡Ajá! ¡Soy la maestra del maquillaje! ¡Oh, fantástico! ¡Oh! ¿Te gusta el lápiz labial, eh? ¡Puedo hacerlo también! ¡Solo mira! ¡Jijiji! Primero corta la parte superior de la barra, luego empújala hasta arriba. Ahora corta lo largo de un lado así. Y vuelve a hacerlo por este lado. Finalmente corta una tajada en forma triangular y retírala. Suaviza los cortes con el lado plano de la cuchilla. Ahora tienes un lápiz labial en forma de corazón. ¡Woohoo! ¿Quién quiere algo de mi amor? Yo sé a quién quiero dárselo. Ok. ¿Y? ¡Ups! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Soy tan torpe! Espera, deja que te ayude. ¿Qué? ¡Te amo! Oh, digo, gracias por la ayuda. ¡Oh! Aquí tienes. ¡Regresé! ¿Qué es eso? ¿Un corazón? Ni lo sueñes. Vete de aquí. ¿Me acompañas a la clase de química? ¡Nos vemos! ¡Oh, no! ¡Espera! Yo te acompañaré a la clase. Tienes mi corazón después de todo. Y ahora yo tengo el tuyo. ¡Hurra! ¡Uno, dos, tres! ¡Uf! ¡Uno grande! ¡Oh! ¡Esta cosa tiene raíces! Valdrá la pena cuando vaya a la fiesta de esta noche. Y mi Jake estará allí. Con sus lindos frenos y todo. De hecho, tengo la idea más brillante. Y seguro que lo hará sonreír. Sí, pero requerirá algo de ensamblaje. Agrega unos cuantos más. ¡Y ya tienes unos frenos! Ahora solo debes ponerlos alrededor de tus dientes. ¡Hola, frenos! ¡Le encantarán! Me prosi Jake está ya aquí. ¡Oh, hola! ¿Qué tal? Luces bien. Tú eres la que se ve bien. ¡Esta música es genial! ¡Nos quedaremos toda la noche! ¡Yuhuu! ¡Sí! ¡Levanta las manos! ¿Qué tan resistente será esa bola de disco? ¡Gina, vamos! ¡Qué miedo! ¿Se acabó la fiesta entonces? Está bien. Nuestra luz mantendrá la fiesta. ¡Increíble! ¡Sigan bailando, fiesteros! ¡La mejor de las fiestas! ¡Las luces! ¡Sigan sonriendo, ok! ¡Bien hecho! ¡Así está mucho mejor! ¡Oh! ¡Nada como oler a flores! ¡Ya llegué! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Oh, Gina! ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Sobre qué me senté? La esponja de maquillaje favorita de Stacy no es mi problema. ¿Por qué estás tan callada? Oye, ¿estás bien? ¿Por qué? Estoy bien. Debo irme. ¿A dónde vas? No importa. ¡Hora del maquillaje! ¿Dónde está mi esponja de maquillaje? ¡Qué raro! Debe estar por aquí. ¡Oh, ahí está! ¡Gracias a Dios! ¿Por qué está partida por la mitad? ¡China! Debo haber estado soñando. De vuelta a los brazos de Morfeo. ¡Qué bárbara! ¿Dejó sus cosas? ¡Por fin las cosas mejoran! ¿Sabías que puedes usar pasta de diente para mantener tu esponja en una pieza? Solo debes ponerla en una bolsita de plástico y añadirle algo de agua. Luego ciérrala y mira cómo hace su magia. ¡Uh! Siento que funciona. ¡Tarán! Esta es una sola pieza. Y es todo. ¿Qué funciona y qué no? Dinos abajo en los comentarios. Es el cumpleaños de mamá. Le pintaré un cuadro. Será bonito. Verde para las hojas. No marcha bien. ¡Lo arruiné! Tal vez Mandy ayude. ¡Mandy! ¡Mandy! La, 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 sentada en minodoro. ¡Oh, sí! ¡Mandy! ¡Ábreme! ¡Pa, pa, pa! La, 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 la. ¡Ayúdame! Mi pintura se arruinó. ¡Ah! ¡Qué relajante! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Se siente bien! ¡Déjame en paz! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Puedo forzar la cerradura! Lo vi en las películas. Sigue mi humectante. ¡Lo logré! ¡No puedo creerlo! ¡Mandy! ¡Mandy! ¿Qué haces aquí? Quiero pintar algo. Pero lo arruiné. ¡Tienes que ayudarme! ¿Está muy profundo? Mucho mejor. Eso me da una idea. ¡Vamos! Toma varios cotonetes. Los juntaremos. Con cinta elástica. Ahora pinta. ¿Cómo? Moja los cotonetes en verde. Apóyalos al papel. Crea un efecto de hoja. ¡Guau! ¿Puedo probar? ¡Es tan fácil! ¡Oh! Tengo una idea. Tomaré un cotonete. Se verá genial. Haré puntos en amarillo. Oh, se ve genial. No olvides esto. Es un panal, ¿cierto? Listo. Con eso bastará. Todo panal tiene abejas. ¿Cómo se ve? ¡Es perfecto! ¡Por fin! ¡Es mamá! Fue una gran velada. ¡Qué lindas flores! ¡Hola, mamá! ¡Feliz cumpleaños! Esperen. ¿Es el cumpleaños de mamá? ¡Cálmate! Hicimos una pintura para ti. Espera. ¿Hicimos? ¡Oh, chicas! ¡Es maravillosa! ¡Qué talentosas! ¡Ah! Bigotes ama sentarse junto a mí. Pero tengo que prepararme para mi clase. ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Cielos! ¿Cómo llegó el delineador hasta ahí? ¿Qué dices, bigotes? ¡Qué gran idea! ¡Ahora me parezco a mi mejor amigo! ¡Nya! ¡Quedó muy bonito! ¿Qué haría yo sin ti? ¡Di queso! ¡Me gusta mi dibujo! ¡Es adorable! ¡Me encanta! ¡Hola, nerds! ¡Oh! ¡Hola, Mandy! Hola, ¿ven algo diferente? ¡Wow! ¿Son de verdad? Quería ponerme tinta. Y hay más. Mi piel es un lienzo. ¡Eres tan genial! ¡Váyanse! Tengo una reputación. ¿Qué le sucede? ¿Y todo ese ruido? ¡Quisiera ser popular! ¡Oh, qué triste! ¡Debo ayudarla! ¡Podría con esto! Quita la tapa a un marcador. Corta con cuidado parte de la punta. Una vez que termines, quita otra sección de esta manera. Sigue hasta formar un corazón. ¡Es perfecto! ¡Mandy se cree tan buena onda! ¡Tal vez pueda ayudar! ¿Qué? ¡Prueba con tinta fresca! ¿De qué habla? Un momento. ¡Ya entiendo! ¡Wow! Pongo el marcador en mi piel. Como un tatuaje. Pero no es permanente. ¡Se ve bien! ¡Wow! ¡Amo tus tatuajes! ¡Pero yo también tengo tatuajes! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Digo, silencio. ¡Pss! ¡Ven aquí! ¡Rápido! ¡Mira esto! ¡Será nuestro secreto! ¡Shh! ¿Qué mejor manera de pasar el verano que en la piscina? ¡Casi olvido ponerme esto! Solo un poco. Y seré más brillante que el sol. ¿A quién no le gusta verse radiante? ¡Genial! Nunca salgo sin esta mezcla. ¡Ah! ¡El sol está increíble, ¿no? ¡Wow! ¡Miren a esa belleza! De pronto mi juego no es tan importante. ¡Ah! ¡Disculpa! ¡Estás bloqueando el sol! ¡Wow! ¡Ahora entiendo por qué dejaste de jugar! ¡Hola! ¡Otra chica linda por aquí! ¿Es en serio? ¿Acaso me volví invisible? ¿Por qué nadie me habló? ¡Ah! ¡Te mostraré qué hacer! Toma aceite para bebés. Toma aceite para bebés. Y bronceador. Toma un poco de maquillaje con un palito. Y viértelo en la botella de aceite. ¿Ves cómo baja de inmediato? Ahora toma brillo para maquillaje. Y agrégalo a la mezcla. ¡Esa es la malla que queremos! Ahora cierra bien el envase. ¡Hora de sacudir las cosas! ¿No te parece precioso? Pásate un poco por el cuerpo. Y será como si una polilla viera una luz. ¡Ah! ¡Gracias por compartir! Te trajimos más bebida, Lily. ¿Quién es ella? Eres la chica más hermosa que haya visto. Sí, esta cosa hace maravillas. No importa qué tan bien te maquilles. Siempre faltará un retoque más tarde. Esta paleta sí que es grande. ¿Queda lugar para mis pinceles? Y mi cepillo. Y es importante estar hidratada. Muy bien. ¿Queda algo de lugar? Todo está muy apretado. ¿No tengo un bolso más grande? Solo quiero meter otra cosa. ¡Oigan! Miren esos cotonetes. Ahm, Lily. ¿Me los prestarías? ¡Gracias! Justo lo que deseaba. ¿Por qué llevar todo un frasco de maquillaje cuando puedes emplear cotonetes? Simplemente ponlos en tu corrector. Y una vez que tengas suficiente, habrás terminado. La bolsita conservará la humedad. No olvides sellarlos bien. Ya estás lista. Puedes guardarlos en cualquier parte. Incluso aquí. ¡Ya me voy! ¡Adiós, Betty! ¿Y todo este desorden? ¿Es en serio? Oye, ¿estás lista? Es hora de irnos. ¿Estás bien? ¿Hola? ¿Qué ocurre? ¿Es tan malo? Pero no te preocupes. Puedo arreglarlo. Solo necesitamos un poco de limpiador y almohadillas de algodón. Ahora terminemos el maquillaje. Comenzaremos trazando una línea con una base ligera. Luego haremos secciones más pequeñas. Así. Ahora debes rellenar las secciones con un tono más oscuro de base. Llena cada sección. Luego completa los espacios en blanco con un tono más claro. ¿Alguien quiere jugar ajedrez? Usa esa esponja de maquillaje para mezclar la base. Entonces creas un tono y una capa uniformes. Ya casi hemos terminado. Echa un vistazo. Vaya, eso es mucho mejor que mi intento. ¡Me encanta! ¡Vámonos de fiesta! Esta competencia es mía. Mi cabello se ve hermoso. Si tú lo dices, disculpa. Este vestido me quedará genial. Vaya, debe estar ciega. Sería una pena que no tuviera brochas de maquillaje. O bueno, parece que tendrá un aspecto natural. Bonito vestido. Lo tomaré como un cumplido. Oh, ¿dónde están las brochas? Podría haber jurado que estaban aquí hace un minuto. Oh no, ¿qué voy a usar? ¿Un cepillo de dientes? Esto podría funcionar. Comienza con una paleta de colores y un vaso de agua. Toma el cepillo de dientes limpio y sumérgelo en el agua. Luego, sobre el maquillaje. Mueve las cerdas para que el maquillaje te salpique la cara. Confía en nosotras. Sabemos lo que hacemos. Usa diferentes colores para un mayor efecto. Limpia el exceso y tendrás una sombra de ojos vibrante. ¡Hola, hermosa! Señoras y señores, bienvenidos. ¡Que empiece el espectáculo! No estoy seguro. ¡Hola! Oh, estoy sin palabras. Ella es única. Se ve deslumbrante. ¿Cómo? Eres demasiado amable. Y aquí. Esta sí soy yo. Esta habitación es un lío. ¡Es asqueroso! Sé útil y recoge esta ropa. Quizá más tarde. ¡Adiós! ¿Qué? ¡No! ¡Vuelve! Todo lo que hago es limpiar. Oh, vamos. Bien, yo lo ordenaré todo. ¿Cuánto maquillaje usa? ¡Es interminable! Ojalá me pagarán por esto. Vaya, quiero decir que es impresionante la cantidad de esponjas que usa. ¿En serio? ¿Aquí abajo también? Creo que son todas. ¡Oh, mi espalda! Soy demasiado vieja para esto. También puedes recoger la ropa. ¿En serio? Necesito hablar con ella. ¡Vamos! Como si fuera así como quiero pasar el tiempo. Gracias a Dios por la lavadora. Tengo una forma de limpiar las esponjas rápidamente. Coloca las esponjas de maquillaje en un balde. Agrega una cucharada grande de quitamanchas en polvo. Luego vierte un poco de agua. ¡Mira todas las burbujas! ¡Parece que están funcionando! Una vez que se hayan empapado, vacía el agua. Enjuaga con agua limpia para eliminar cualquier resto de detergente. Dale un apretón y mira lo limpia que están. ¡Ah! Eso funcionó y me ahorró mucho tiempo. ¡Oh! Casi lo olvido. Necesitaré estos. ¿Qué pasó? ¡Mikki! ¡Esperen, esperen! Todos pueden echar un vistazo a mi fabulosa nueva funda de teléfono. Incluso les contaré cómo la he hecho. O mejor dicho, por qué la hice. ¡Oh! La usaré después. ¿La clase de mate es por aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Suelos mojados! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡No! ¡Oh! ¡Rayos! ¡Mi teléfono! ¡La funda está arruinada por completo! No creo que esto vaya a salir. ¡Qué suerte la mía! Pero el esmalte de uñas puede hacer más que pintar las uñas. Rocío un poco en el agua usando un movimiento en zigzag. ¿Ves cómo flota ahí? Coloca varios colores. Sumerge la funda al agua. Y luego muévalo un poco. ¡Mira! También se secó perfectamente. ¡Realmente única! ¡Y así es como se hace, amigos! ¡Oye! ¡Cuidado! Perdón, ¿te importa leerlo? ¡Oh! ¡No puedo agarrarlo! ¡Se me está escapando! Pasando notas, ¿no? ¡Ahora es mío! ¡Ahora Kevin nunca sabrá que lo amo! Pero tal vez no se haya perdido toda esperanza. ¿Ves este cuaderno normal está a punto de convertirse en un pasamensaje secreto? No te preocupes, hay una razón para todos estos colores. Pero primero, vamos a cubrirlos todos. Una vez que la cinta adhesiva esté colocada, trae la pintura negra. Usa un rodillo o una brocha. Solo asegúrate de que esté bien espesa. ¡Ya casi está! Cuando esté seca, usa una punta afilada para tallar lo que quieras escribir. En este caso, es un mensaje de amor. ¡Qué bonito! ¡Kevin! Gracias, pero ¿para qué necesito esto? ¿Ah? ¿Qué dice el frente tonto? ¡Ella me ama! Bueno, el sentimiento es mutuo. Mi corazón late con fuerza. Aquí está tu cuaderno de vuelta. ¡Oye! ¿Qué? Es solo mi cuaderno, ¿ves? Hmm, supongo que está bien. ¡Pío! Cerca. ¿Hay algo mejor que un gran perro caliente con ketchup? Solo el suficiente sabor para mí. Lo tomaré, gracias. ¡Eso es! ¡Bastante! Oh, masqueroso. Ahora, ¿dónde estaba yo? ¡Está listo! ¡Ven con mamá! ¿Qué fue eso? ¡Mi camisa! ¿Cómo has podido hacer algo así? ¡Fue un accidente! Déjame intentar arreglarlo. ¡No, no llores! ¡No sé! ¡Ajá! ¡Lo arreglaré! Está bien, intentémoslo. ¿Ves cómo el marcador se filtra en el agua? Aquí es donde entra la botella de spray. ¿Preparado? Esta camisa arruinada va a tener un cambio de imagen. Retuércela con un tenedor así. Luego, agrúpala con las manos. Ahora, envuélvela con bandas de goma. Y rocíala con tu agua de color. Usa diferentes colores para que sea interesante. Haz cada sección con un aerosol diferente. ¡Parece que ya está hecho! ¡Contempla tu obra maestra terminada! ¡Se ve incluso mejor que antes! ¡Ni siquiera se ve la mancha de ketchup! ¡Te quiero, amiga! ¡Fue mi plan todo el tiempo! No hay suciedad a que se me escape. Es como si la limpieza nunca se hiciera. ¿Cómo llegó eso ahí? Este es simplemente inaceptable. Tus días aquí abajo están contados. Esto es un pedazo de chicle carnoso. Y pegajoso también. Me pregunto de quién es esto. Kevin tiene el pelo rubio. No sé. ¿Qué hay de ella? No. Su pelo es demasiado oscuro. Eso no tendría ningún sentido. ¿Y esa chica? Podría coincidir. Déjame ver más de cerca. Creo que tenemos una coincidencia, gente. ¿Ahora qué hago con esta cosa? Voy a necesitar un poco de ayuda. ¡Oh, rayos! ¿Ves esta bola de plastilina? Parece un chicle, ¿verdad? Pon algo de pegamento en ella. Y pégale un pequeño imán. ¡Hice un montón! Eso debería enseñarle una lección. ¡No quiero perderme esto! Oye, es duro. ¡Esos son trozos de chicle masticados! ¿Quién haría algo así? ¿Es Play-Doh? ¡Es Gabby! ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes algo de esto? Te estoy dando a probar tu propia medicina. O mejor dicho, chicle. ¿Es ese mío? ¡Ups! Lo siento. ¿Tregua? Está bien. Todo está perdonado. Empecemos por compartir la mercancía. ¡He dicho que compartamos! ¡Parece que tengo un asiento en primera fila! ¡No es Kevin el tipo más soñado de todos los tiempos! Bien, ahora es mi momento. ¡Hola, Kevin! ¿Qué estás leyendo? ¡Kevin! ¡Espérame! Ese libro es bastante bueno, ¿eh? Yo lo sabría. ¡Los gemelos del libro! Sí, solo voy a moverme hacia aquí. ¡Me odio! Espero que mi pelo siga estando bien. Tal vez solo necesitemos más en común. Hora de una pequeña acción de cambio de imagen. ¿Ves este marcador? Usa su tinta para colorear la máscara de pelo. Luego, mézclalo muy bien. ¡Entonces está listo! ¡Puedes hacerlo con varios colores! Con guantes, aplícalo en una sección del cabello. Luego, envuélvelo en papel de aluminio. Hazlo con todo el pelo que quieras. Y ahora, a esperar. ¿Lista para la gran revelación? ¡Qué genial! No se necesita un salón de belleza. ¡Es fabuloso! Sí. Oye, te has teñido el pelo. Supongo que tenemos más en común de lo que pensaba. ¡Rápido! Toma una selfie antes de que empiece la clase. Ah, ¿Lana? ¿Qué le pasa a tu ojo? ¿Qué? ¿Cómo se corrió mi maquillaje así? ¡Me lo acabo de poner! ¡Ah, rayos! ¿Qué debo hacer ahora? ¡Uy! Frotarlo solo lo empeoró. Ni siquiera traje maquillaje de repuesto. Pero tal vez mi resaltador pueda ayudar. Bien, ¿por qué no pensé en esto antes? Si tienes manchas terribles, un pequeño marcador puede salvar el día. En solo un par de movimientos rápidos, esas marcas desaparecerán. ¿Los resaltadores no dejaban color? Bueno, deberías preguntar eso. De hecho, modifiqué un poco este para adaptarlo a mi cara. Primero, toma un tazón de agua tibia. Luego, toma un marcador y quita su extremo. Luego la tapa y la punta. Déjalo caer al agua antes de sacar la tinta dentro del marcador y hacer lo mismo. Después, espera a que se extraiga todo el color. Ahora, toma el soporte de tinta y la punta sin color y sumérgelo en un desmaquillante como este. ¡Ahí tienes! Una vez que se haya empapado ahí, vuelve a armar el resaltador. ¡No olvides la tapa! Y básicamente, así es como se hace. ¿Quieres probar? ¡Uh, claro que sí! Bueno, será mejor que trabajemos. ¿La clase empezó? ¡Dore mi la 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 la! ¡Uh, uh, uh, uh! Ok, estoy lista. ¡Oh, claro, claro! No necesito mucho maquillaje. Soy una belleza natural. Puedo ver eso. ¿Qué tal algo de lápiz labial? Espera, tengo una llamada. ¿En serio? ¿Hola? ¿Estás bromeando? ¿Qué hizo qué? Estoy en camino. Hora del espectáculo. Tenemos que irnos. ¡Oh, claro, seguro! Espera, no puedo salir con este aspecto. ¿Qué voy a hacer? ¡Ah, oye! Maquilladora, vuelve. Esto es un desastre. ¿Aquí va? ¿Qué tan difícil puede ser? Hasta ahora todo bien. ¿A quién quiero engañar? ¡Parezco un payaso! Bien, intentémoslo de una manera diferente. Espero que esto funcione. ¿Esas clases de yoga están dando sus frutos? Sí, sí, lo sé. La estoy tomando ahora. ¡Ah, no es lo que parece! ¿Qué? Puede que tardemos algo más. Estoy intentando maquillarme. ¡Oh, no tan rápido! Debe haber algo que podamos hacer. Genial, hay un hilo suelto en mi chaqueta. Aguanta, tal vez podamos usar esto. Vale la pena intentarlo. ¿Qué estás haciendo? Voy a frotar el hilo sobre el lápiz labial. Quiero cubrir el hilo con él. Ahora crearé un contorno alrededor de tus labios. Vamos a hacer el labio inferior. Luego rellenaremos tus labios. Ya está, todo hecho. ¡Guau, se ve increíble! Me veo como mi póster. ¡Perfecto! ¿Qué quieres decir con qué empezó? Mindy está conmigo. ¡Vamos! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Hagámoslo! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Oye, qué rayos! ¿Dónde estás? Lo siento, lo siento. Voy en camino. ¡Ay, no! ¡Cuánto color! yo voy de blanco no van a dejarme entrar ups esto es malo espera eres tú oye me ves debo hacer algo pronto puedo esconderme o el bote de basura es lo peor pero es todo lo que tengo muy bien aquí voy directo al vacilero me equivoqué estuvo cerca casi me atrapa es tan asqueroso que rayos mi carrera artística se acabó que hay aquí vaya es brillo bien tengo un plato y ahora abierto brillo en él este rojo es tan bonito haré una línea de eso ahora brillo dorado pondré todo el verde es genial y luego lo demás presiono mi mano allí oye mira eso es muy brillante muy bien salgamos de aquí sí y mis manos bien gafas divertidas para este look vamos a la fiesta aunque ya voy tarde bebé siento mucho haber tardado tanto no puedo creer que tuviera que esperarte sí pero mira mi camisa la hice yo espera fuiste tú vaya quedó genial oye listos para la fiesta déjenme verlos a los dos ok lucen bien no puede ser tan difícil solo es labial despacio como hacen para que parezca fácil esto no marcha bien no hay caso labios perfectos como siempre guau se ve tan bien creo que necesito consejos hola gaby ah tienes algo en la cara toma esto gracias el labial no es difícil mira esto toma tu color favorito dibujo una línea recta desde el centro de los labios después choca los labios es broma confía en mí admítelo estás impresionada guau es increíble desea mi suerte dibujo una línea y después choca los labios eso es todo qué divertido guau funcionó bien hecho y agachate y sostén siente el estiramiento ahora el otro lado oh necesito un nuevo compañero de ejercicio oh realmente estoy sudando eh puedes decir eso de nuevo me siento mareado alex estás bien quién dijo que dónde estoy fue culpa mía oh oh necesito un desodorante nuevo ya sé comienza con esta esponja esfoliante y un poco de agua ahora un poco de jabón frota la esponja sobre el jabón hora de frotar a continuación toma un poco de arcilla y agrega jugo de limón dale una mezcla una vez que la arcilla esté suave es hora de empezar a trabajar extiende sobre las axilas con un cepillo déjala secar es un look interesante luego usa la esponja para limpiarla huele fresco listo para volver quédate atrás me escuchas estoy armado con un ambientador estoy bien ves voy a juzgar eso ok te creo hagámoslo este libro es increíble oh un mensaje ya viene mejor me preparo ahí está mi neceser de maquillaje empezaré con un poco de perfume huele a rosa lápiz labial ah esto podría ser más complicado pero para eso están los dientes más o menos vamos agradable y lento ok ya casi por qué es tan difícil eso servirá a quien estoy engañando parezco un payaso debe haber una forma más fácil oh este hilo dental podría ser útil sé cómo usar esto frota el hilo dental sobre el lápiz labial asegurándote de que el hilo esté cubierto luego presión a los sobre los labios para empezar haz una forma de equis en el centro luego a lo largo del contorno de los labios luego haz lo mismo en el labio inferior luego rellénalo con la barra de labios vaya mira esos labios oye cómo te sientes te ves genial te tengo algunas cosas gracias todo en el menú se ve tan bien es muy difícil elegir hola camarero dos de tus platos especiales buen provecho ajá hola oh vaya estos se ven geniales fue algo que dije qué reacción tan extraña oh no hay dos orugas en mi cara espera son mis cejas así es como no se da una buena primera impresión estas pinzas deberían ayudar estos pelos son bastantes rebeldes esto podría tomar un tiempo qué desastre aunque tal vez podría usar una lima de uñas vale la pena intentarlo frota las pinzas contra la lima de uñas esto afilará las hojas de las pinzas haciendo que esos molestos pelos sean cosa del pasado eso está funcionando tendrás cejas perfectas en poco tiempo qué diferencia podríamos necesitar un aspirador aquí ¿es esa la hora? será mejor que me vaya mi nuevo cepillo es fantástico mi cabello está tan brillante miren este movimiento suave increíble ¿no? vaya que sí perfecto listo para este día qué cabello tan lindo ojalá el mío fuera así genial se fue usaré su cepillo eso no resultó como esperaba me quitaré esta liga no es justo quiero que mi cabello se vea así esperen tengo una idea esto funcionará muy bien primero tomaré la parte de arriba debe quedar bien asegurada listo por ahora la haré a un lado tomaré el resto de mi cabello y haré lo mismo que en la parte superior debe quedar bien firme listo y el último paso la parte superior cubrirá la liga de la mitad inferior no más colas de caballo puntiagudas parece una sola usaré el cepillo de Annie para un brillo máximo wow te ves fantástica gracias Annie es lindo y brillante como el tuyo muy buen trabajo sé que usó mi cepillo sin preguntar solo una clase más y podré almorzar wow Annie se ve muy bien vaya Annie que bonitos rizos gracias quería probar algo nuevo oh Annie se ve espectacular ese look te queda muy bien basta solo lo dices por decir mi cabello es lacio y aburrido como siempre oigan mi bolígrafo podría ayudarme envolveré mi cabello en él unos momentos tarán oh supongo que no funcionó estamos como al comienzo mejor sigamos estudiando será mejor que anote eso no mi bolígrafo no funciona lo soplaré con eso bastará oh oye ¿me prestas un bolígrafo? lo siento es el único que tengo Ava ¿tienes un bolígrafo de más? oh te ves triste mi aburrido cabello me deprime oh ¿es eso? te ayudaré a tener rizos mira primero tomamos un mechón usaré dos dedos para darle una vuelta a tu cabello pasamos de la punta por el medio y lo bajaré hasta que quede firme oh parece fácil ya quiero ver mis rizos espera aún no debes esperar al menos un minuto de acuerdo contaré los segundos bien puedes abrirlo wow tiene una forma preciosa ahora puedo presumir mis rizos te quedan increíbles gracias Annie fue todo gracias a ti cuando quieras regresemos al coqueteo oigan ¿a dónde se fue? oh tiene que ser una broma lo que faltaba no tendría ese cabello sin mí hora de regresar al cabello lacio ¿ah? ¿de dónde salieron estas ondas? oh miren estas tontas ondas y rizos alístate de una vez ¿esta alisadora funciona? oh ¿no está caliente? veamos ¿qué? no se calienta con razón mi cabello no se alisa oh hola aloe vera eso me da una idea solo necesitaré una de tus hojas retiro la punta y corto con cuidado a lo largo firme y despacio no quiero cortarme por accidente bien llegué a la punta separaré estas dos mitades genial necesito el cúter una vez más tengo que hacer cortes por toda la hoja es importante no atravesarla completamente listo mis dos mitades ya están listas mi hoja de aloe vera será mi alisadora debo bajarla debo bajarla lentamente hasta las puntas de mi cabello wow miren todo ese gel también alivia las quemaduras miren esto como pude golpearme la cabeza intentemos otra vez miren esto ahora que se secó quedo super lacio toma eso alisadora rota no te necesito el aloe vera y yo hacemos un gran equipo si alguien me busca me estaré bronceando junto a la piscina ¿qué? aquí tienes gracias Betty pero yo nunca me quemo yo me quedaré con el aire acondicionado hace como un millón de grados afuera pero el agua estaba genial me pica la cara wow ¿de dónde salieron estas pecas? no es para tanto no te preocupes amiga mira esto a algunas personas les gustan las pecas y puedes crearlas a propósito parecen reales ¿no? ahora yo también soy pecosa ¿qué tal me veo? son iguales a las mías siempre sabes cómo animarme llegó el verano adiós bellos de las axilas ya no puedo aguantar mira por dónde caminas Betty ¿dónde está tu ceja? ¿me la afeité por tu culpa? oye fue un accidente ¿sí? baja eso y hablemos Betty por favor espera ¿qué? ¿no ves que quedé horrible? déjame pensar un segundo esta cuchara tiene la curva perfecta puedo recrear una ceja con ella hay que seguir la línea ¿lo ves? y luego debo llenarla está funcionando no recordarás que no está velo tú misma déjame ver eres una genio con suerte Lily eso estuvo cerca ¿cómo se deletreaba renacimiento? muy bien concéntrate mi mano no puede más ¿y yo cómo me llamaba? vamos ¿qué? qué tortura solo cerraré mis ojos un segundo ¿quién encendió las luces? ¿qué? sí me quedé dormida ¿y esa bruja en mi reflejo? no puedo ir así a la clase detesto estudiar de noche ¿qué es ese aroma glorioso? es algo que quiero y ya sí oye no es para ti ¿no dormiste en toda la noche? el precio de sacar 10 me haré una taza ¿un frasco de miel? tal vez aún hay esperanzas primero mezcla los ingredientes en un tazón solo una cucharada de café y otro poco de miel deja que la miel caiga de la cuchara justo sobre el café después agrega un poco de agua mezcla bien los ingredientes corta una almohadilla de algodón en dos y pon las mitades en el tazón absorberán todo rápido ahora apóyalas en tus ojeras la cafeína hace milagros con los ojos hinchados muy bien a esperar ser hermosa exige tanto esfuerzo y yo le dije ¿lili? ahora te llamo ¿lili? volviste a dormirte en la cocina ¿qué? tus ojos no sé qué hiciste pero hizo magia en tus ojos sí no hay nada como el café wow ¿disfrutaste este video? déjanos saber abajo qué piensas y no olvides compartir y suscribirte para más ¡héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé